Señor Todopoderoso, hoy me postro ante ti con un corazón humilde, sabiendo que solo en tu presencia encuentro paz y plenitud. Tú, que eres el creador de todo, me llamas suavemente, incluso cuando estoy rodeado de silencio y dificultades. Te agradezco por el don de la vida, por el soplo de cada mañana, y por la certeza de que nunca estoy realmente solo. Aunque me siento abatido a veces, reconozco tu voz en medio del caos. Siento tu mano guiándome cuando el mundo parece sombrío, y aunque mis fuerzas se desvanecen, encuentro en ti mi refugio, mi consuelo, y mi fortaleza. ¡Qué bendiciones saber que me cuidas, que en las noches más oscuras, tu luz brilla dentro de mí! Padre celestial, en mi angustia y tribulación, he aprendido que tus tiempos son perfectos. A veces, en el silencio de mis oraciones, cuando parece que no escucho respuesta, entiendo que estás trabajando en mí, moldeando mi fe, enseñándome a confiar plenamente en ti. Tú me pruebas, Señor, no para castigarme, sino para fortalecerme, para enseñarme que en ti está mi verdadera fuerza. Y por eso, hoy quiero agradecerte, incluso en medio de mis pruebas, porque sé que todo tiene un propósito bajo tu sabiduría divina. Gracias, Dios mío, por el amor inmutable que derrama sobre mí. Aunque mis emociones cambian y mi fe a veces tambalea, tu amor permanece constante. Me has sostenido en tantas ocasiones, incluso cuando no lo veía claramente. Tu mano siempre ha estado allí, levantándome, guiándome, y protegiéndome. Hoy, reconozco que cada desafío que he enfrentado ha sido una oportunidad para experimentar más profundamente tu gracia. Y por eso, te doy gracias, porque sé que en cada paso que doy, tú estás conmigo, siendo mi roca inquebrantable. Gracias, Señor, por la paz que me das, esa paz que va más allá de mi entendimiento. A veces, las tormentas de la vida intentan ahogar mi esperanza, pero en esos momentos, tu paz me envuelve como un manto, calmando mis miedos, silenciando mis dudas. Aunque los vientos soplen fuerte y las olas de la adversidad me rodeen, sé que tú, Señor, eres el capitán de mi vida, y que, a través de cada tormenta, me llevas hacia aguas tranquilas. Hoy, con todo mi ser, decido entregarte cada rincón de mi vida. No solo mis alegrías y éxitos, sino también mis preocupaciones, mis temores, y mis batallas. Te lo entrego todo, Señor, confiando plenamente en tu voluntad. Sé que tus planes para mí son siempre buenos, y aunque a veces no comprenda tu camino, sé que es el mejor. Hoy, te pido que me guíes, que nunca te apartes de mi lado, y que me des la sabiduría y la fortaleza para seguir tu voz, aun cuando el camino parezca difícil. Oh, Dios de misericordia, en este momento te pido que abras mis ojos espirituales, para que pueda ver tus maravillas, y mis oídos, para que escuchen tu dulce voz en cada circunstancia. Ayúdame a caminar con fe, sabiendo que no importa cuán grande sea la batalla, tu amor siempre prevalecerá. Dame la humildad para aceptar tus tiempos, y la valentía para seguir adelante, confiando en tu plan perfecto. Padre, quiero vivir para ti, para glorificarte en cada aspecto de mi vida. Que mis palabras, mis pensamientos, y mis acciones reflejen tu amor y tu bondad. Que mi vida sea un testimonio de tu fidelidad, y que, a través de mí, otros puedan ver el poder de tu amor transformador. Hoy, me comprometo a seguir tu camino. Señor, me comprometo a confiar en ti más profundamente, a amarte más intensamente, y a servirte con todo mi corazón. Porque sé que todo lo que tengo y todo lo que soy, proviene de ti. Y a ti te doy toda la gloria, Señor, porque sólo tú eres digno de ser exaltado. En tu nombre poderoso, Jesús, te doy gracias y te entrego mi vida. Amén.